No hay límites para una mente emprendedora que con visión clara y objetivos bien trazados ha logrado no sólo convertir unos ideales en empresa, sino permanecer durante 74 años expandiéndose en el mercado sudamericano, convirtiendo a maestranza diésel en una empresa que sirve a sectores productivos como minería, energía, pesca, forestal, pulpa y papel, construcción, industrial, marítimo y naval. Maestranza diésel ofrece además sus servicios de fabricación, recuperación y rectificación de partes y piezas de grandes maquinarias, proyectos de ingeniería, mantenimiento integral de componentes, atención en terreno para el montaje y puesta en marcha de equipos, pruebas de rendimiento, entre otros. Todo ello gracias al extraordinario talento y conocimiento de nuestro equipo humano. Desde hace 16 años en el Perú ofrecemos a la industria minera soluciones completas con los más altos estándares de calidad, dejando clientes satisfechos, quienes nos depositan su confianza año tras año, motivándonos a seguir creciendo para atender sus requerimientos. Gracias a un objetivo visionario, hemos ingresado a la producción de equipos, presentando con orgullo Inyector 30, equipo lanzador de concreto especialmente diseñado para minería subterránea y construcción, estando presente en proyectos importantes como el túnel Santa Rosa. Dentro de nuestros servicios ofrecemos representación de importantes marcas internacionales de componentes y repuestos para su venta y asesoría en aplicación, reparación de componentes y equipos asistidos para las mismas marcas representadas, mantenimiento con estándares de calidad propios de la marca, además de asesoría y diagnóstico, brindándoles así un servicio completo con estándares de calidad mundial. Parte de nuestro éxito logrado durante 7 décadas está en la pasión con la que producimos, la innovación para mantenernos siempre a la vanguardia, nuestra orientación total hacia el cliente y principalmente en el profesionalismo e integridad de nuestra familia de colaboradores que en equipo nos especializamos en las siguientes áreas de negocios. Producción de equipos, aire comprimido para la comercialización, reparación y mantenimiento exclusivo de compresores Kaishan. Isofluidos, se encargan de la comercialización, reparación y mantenimiento exclusivo de bombas Toyo. El área de cilindros y ruedas brinda los servicios de recuperación, reparación y mantenimiento de palas hidráulicas y camiones. El área de transmisiones hidráulicas, venta de componentes y servicio de reparación y mantenimiento de cajas y ejes, reductores de ejes paralelos, planetarios y mandos finales. Y la más importante, el área de control de calidad, siempre vigilantes para ofrecer productos perfectos, lo que nos caracterizan. Hoy, Maestranza Diesel ha llegado hasta aquí gracias al talento, dedicación y trabajo duro de nuestro capital humano, que trabajando en equipo, logramos resultados excelentes. Clientes más que satisfechos, dan fe de ello. De la misma manera, el capital logístico con el que contamos es de primera. Con infraestructura moderna en cada una de nuestras áreas y con sedes en Lima, Trujillo y Arequipa. En la actualidad, trabajamos con reconocidas marcas de prestigio internacional como Rexroth, del grupo Bosch, Spicer, Carraro, Drytech, Cumera, GS Hydro, Toyo, Kaishan. El estándar de calidad de nuestros servicios está reconocida bajo la trinorma que está compuesta de los siguientes certificados de calidad como ISO 14001, Gestión Medio Ambiental, ISO 18001, Gestión en Salud y Seguridad Laboral, ISO 9001, Gestión de Calidad. De esta manera, podemos brindar mayor calidad en todos los servicios y procesos. Nuestros años lo dicen. Contamos con amplia experiencia en el sector de la industria minera, siendo partícipes de importantes proyectos como Consorcio Minero Horizonte, Consorcio JJC, más Errazuris, Consorcio COSAPI, más Errazuris, GIM, Proyecto Túnel Santa Rosa, además de CJ Netcom, Modernización de Fundición, Ampliación Refinería SIN, Fabricación de Equipos Hidráulicos para Espesador, Fabricación de Equipos Hidráulicos para Molinos, Servicios Hidráulicos para Construcción Minera Antapajai, Servicios Hidráulicos para Mejora Tecnológica, Servicios Hidráulicos para Planta Concentradora. Continuamos innovando, visionarios de un futuro con servicios integrados en el que cada necesidad de nuestros clientes sea cubierta a la perfección. Hoy consolidamos nuestra calidad y presentamos esta credencial como muestra de lo que somos y podemos hacer. Maestranza Diesel, integrados en sus procesos claves.